Si yo lo recibo con izquierda, yo lo paso a la derecha y hacia atrás lo va a pasar por la izquierda. Y el último, igual, lo pasa por la derecha. La derecha un poquito más de separación de la derecha, para que se hagan un poquito más allá. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias!